Se trajo un trío de tres. El micrófono. Y jamás estará esperando en un conca... ¡Dobre! En un palmar. ¡Ea! Bonita para la chica de hoy, esta bonita melodía del trío Miserias. Para ti, estrellita del mar. Directamente. De mí, para ellas. Para ellas, dice. De mí. Espérame, espérame, espérame. Y esta veladora, este Ciro, que es el que te ponía en el huevo. Es que traemos... Es para ponerle el toque romántico. Creo que ya te estaban velando, fíjate. No, es que traen a Jesucristo aquí atrás. No, esa es toda tuya. ¿Qué? Te la regalo. Pero, bueno, para que se lo pongas a... A mi mami que está cumpliendo dos años. Bonita melodía para la princesa de parte del ninja. Es el trío Miserias. ¡Echa de mi trío! Sin ti... Espérame, espérame. ¡Ay, no va a andar! Moroleón todavía no es, papá. Ahorita pones a tus modelos, ¿ok? Es el Wookie, Mayito. Es el Wookie, es el Wookie. Está bien, no es morro. ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde está el cliente? Y a su hija. Ya, ya, ya. Y mira. Señora, señora, su hijo Jerry se está portando muy mal, ¿eh? En serio. Así la anda, ¿no? Que salga el Wookie y yo soy Teresa. Soy mala. Pues eres mala, Teresa. Pero no la bajaste de YouTube, la canción. Vamos a hacer el comparativo. El comparativo de Brandon. Mira, ahí está el comparativo del papá de Brandon. Ahí apareció. Ahí está. El palé. Señor Mario, ¿no es el señor Burns? A ver, dejen que hable mi marido. ¿Qué pasó? No, pues que te traigo este trío el día de hoy para que te tengan una serenata hermosa en esta venada dedicada para mi novia, Estrellita del Mar. ¡Héllate mi trío! Sin ti no podré vivir jamás. En el baño me encerré en la casa de la Arely. Como sushi, un cuchillo lo corté, y hasta yo lo bauticé, le puse nombre, aquellito. Esa canción es sentida porque salió de abajo. Escucha el feeling. Oye. Mándame. Espérame, espérame, espérame. Quiero darle un agradecimiento muy especial, fuera de broma, a Chirrisquaz porque le prestó los zapatos a la familia. ¡Chirrisquaz! ¡Chirrisquaz!